Música Picante pero edificante de show, el show más picante pero edificante del planeta Hoy con nosotros, nueva vez, una de las figuras más queridas Toda la selva le escriben por bien, según él, porque tú me dices que toda la selva... No, realmente Toda la selva del chat tú me dices que te escriben No, porque te han enamorado de ti Es verdad No, porque a mí ya no me escriben Ya no te escriben Antes sí, pero ya no Antes sí, todas te escribían No, pero no la del chat, mujeres del mundo Una pregunta, ¿te enamoran muchas mujeres por Instagram a ti? A mí, no, tanto no No, pero di la verdad No, no Di la verdad No, yo tengo muchas amigas ¿Tú tienes muchas amigas? Amigas, sí, soy más de amigas que de amigos ¿Tú eres más de amigas que de amigos? Sí, yo soy de amigas que hablamos, compartimos Pero no, antes me enamoraba cuando estaba soltero Y era la pampara Pero ahora es uno viejo ya Uno viejo y con muchachos Señores, Randy Montilla con nosotros Randy Montilla Randy, tenemos un tema Negro, antes de que tú comiences Tú sabes que todos estos videos que tú has estado subiendo De todos estos temas Que trataste con Giancarlo Con los muchachos Con Rubín Cada vez que yo vi un video de eso Yo decía Bueno, pero yo tengo algo que decir de eso No, pero eso no es así Estoy así Yo, pero viendo el video La transmisión Sí, sí Y el mundo me pidió Y estamos La gente me aclamó Y estamos aquí Pero vamos a hablar temas nuevos Sí El tema de hoy, Randy Nunca antes lo habíamos tocado Yo estoy hasta asustado ¿Cuál es el tema? Porque es un tema que no sé cómo le caiga a muchas personas Ay, mi madre Randy El tema de hoy es ¿Te casarías Con una persona Que ya tiene hijos? Dios mío Randy Tú te casarías Con una persona Que ya tiene hijos En el caso tuyo sería una mujer En el caso de una mujer Sería un hombre ¿Real? ¿Real? No creo No No creo No creo No es conveniente eso ¿Cásarse con una persona Que tenga hijos? No es conveniente Ajá Pero no es que hay un no rotundo Ajá Hay que ver La circunstancia del caso Ok Por ejemplo Tú sabes que casarse Con una mujer Que tiene un hijo Sí Tiene su Pro y su contra Ajá Pero los contras que tienen Son fuertes ¿Cómo cuáles Randy? Son fuertes Porque Hay un matrimonio previo Sí Estamos hablando De que el padre del niño Si la vida no lo ha matado Y sigue vivo Sí Va a ser una tortura Puede ser Hay hombres maduros también Hay maduros Que entienden Y dan su espacio Pero ¿y si no es maduro? El de Venezuela Y si es Y si es un tipo tóxico Que todavía siente algo Por esa persona Y vive zarandeando Y busca al niño como pretexto Para siempre estar cerca Ojo No digo de esta agua No beberé Porque no quiero parecer Machista Exacto No quiero que me acaben La gente que tienen hijos Y dicen Wow ¿Por qué me hace esto? No Hay que darle una oportunidad A esas mujeres que tienen hijos Y que están solteras Pero hay saco de bobo Hay batalla Randy El problema básico Es que ese tipo de personas Siempre por encima de todo Van a poner a su hijo Hay dos problemas básicos Número uno Tú nunca vas a ser más importante Que su hijo Para esas personas Nunca Nunca Eso es una dificultad grande Que tú tienes Nunca Número dos Randy Número dos El marido O la marida Va a estar por ahí Siempre Y va a tener El dinero del niño Pero escúchame Mira lo de internet Pero oye Va a tener que tener contacto Con el niño Y eventualmente Va a tener que tener contacto Con ella O con él Y si yo decido casar Va a tener que tener contacto Conmigo Contigo también Va a ser parte de la familia Normalía El cuarto El cuarto El cuarto de la familia Entonces te voy a decir Algo ya Ñaño Tú sabes que También Si el niño No te acepta Hay batalla Otra cosa Porque si al niño Le da que mi papá Que mi papá Que quiero a mi papá Por más bueno que tú seas Por más chiste que tú le hagas Por más regalo y helado Que tú le lleves Exactamente El niño siempre te hará la guerra Renuente Te lo digo porque Por la experiencia propia Sí O sea por experiencia Porque yo fui ese niño Que no aceptó un padrastro Es verdad Yes That's right Disculpe Es que esto Esto de la vida de gringo Es una batalla No, usted habla inglesa More or less Y yo te hablo cositas Y te tiro para adelante Ok, ok Yo era Yo era ese niño Que no aceptaba Entonces cuando mi mamá Estaba besándose Con mi actual padrastro ¿Y tú la veías? ¿Tú la veías? Yo la veía a veces Porque yo salía para la sala Ok Cuando yo salía para la sala Yo estaba enamorándose Tú sabes En su plena juventud Yo salí Y le decía Mami quiero leche O decía Mami me siento cómodo Y ella se volvía nerviosa Y está siendo enfermo Debajo Un día Ellos estaban hablando Cosas lindas Me acuerdo Escuchando a Marco Antonio Solís Y a José Luis Perales Y a José José Y a esos artistas Y yo llegué Mis hermanos Para dañarle la fiesta A mi mamá Porque yo no quería Otro que no sea Mi papá Mi papá Entonces Pero gracias a Dios Con el tiempo Yo fui madurando Fui entendiendo Me volví enemigo De mi padrastro Oye Al punto tal De que me botó De mi casa Y todo Pero gracias a Dios Nos reconciliamos Y hoy en día Y hoy en día Tenemos la mejor relación De padre y hija Tremendo O sea que Tú sabes lo que yo opino ¿Qué tú opinas? Pablo Arrecia Randy Yo creo lo siguiente Randy Yo creo que Nosotros Y te lo digo más Por el caso de los hombres Los hombres Hemos sido muy Hemos exigido Hemos exigido cosas Hemos exigido cosas A las mujeres Que nosotros mismos No podemos dar Por ejemplo Los hombres cristianos Muchas veces Exigen casarse Con una joven Que sea virgen Pero ellos son El diablo Prendido en candela Es una realidad Muy fuerte ¿Me entiendes? Muy fuerte Entonces Organízate Humano Organízate Wow Yo siento como que Yo siento que Tú le pones el efecto El boom Sí Boom Ok Entonces Eso es un problema Que tenemos Tú me entiendes Y yo creo que Nosotros tenemos que ser Considerados Yo creo que Circunstancialmente Tú te puedes Tú te puedes casar Con una persona Que tenga Sus hijos Ahora negro Yo conozco Porque hay circunstancias Randy Que se pueden dar Incluso puede ser hasta Favorable para ti Tú casarte con una persona ¿Por qué es favorable? Sí Porque Habemos personas No me voy a incluir Porque tengo mis luces Y mis sombras Pero hay personas que Por sus experiencias de vida Maduran más rápido que otra Exacto ¿Me entiendes? Maduran más rápido que otra Independientemente de la edad Independientemente de la edad Entonces Cuando tú te casas con una persona O cuando tú te juntas con una persona Te juntas en el sentido De que te conocen No que se ponen a vivir juntos Sin casarse Sí Corrupto Que pensaste mal Sí Entonces Cuando tú te Tú te relacionas Con una persona Que ya tiene sus hijos Esa persona ya entiende Cosas que ya tú entiendes Tú puedes ir a la par De esa persona ¿Me entiendes? No es una niña No es un niño Tú puedes entender Cierto tipo de cosas Y tú sabes que esa persona Va a tener cierto tipo De responsabilidades Obviamente En todas las relaciones Hay dificultades ¿Me entiendes? Si no es Esa va a ser otra Pero siempre en las relaciones Hay dificultades ¿Me entiendes? Y hay personas Que los hijos Son una bendición Por ejemplo Tú y yo conocemos Amigas de nosotros Tenemos varias amigas Que sus hijos Son bien Son muchachitos Lindo Amables Cariñosos Que uno pudiera Arriesgarse Y lanzar esa piedra Pero Como te dije anteriormente Es algo donde Todos tenían que poner De su parte Desde el niño Hasta la mujer El novio Y el padre Entonces tú sí ¿Qué te casarías Randy Con una persona Que tuviera sus hijos? Realmente Feli ¿Qué te digo? Wow ¿Para qué decirte Que sí Si no? Randy Oye Oye Porque Oye lo que sucede Conmigo En mi caso especial En mi caso especial No es que yo le estoy pidiendo A Dios Una mujer Ay señor La quiero virgen Que nadie la haya visto No, no, no Porque yo vengo De un mundo cruel ¿Cómo así? De un mundo cruel ¿Verdad? Sí Señores Dios liberó a Randy Del homosexualismo A Randy Lo violaron varios hombres No es una realidad No es una realidad Lo que él dice Pero Hay batallas Hay guerra Yo vengo de un mundo Muchas novias Muchas cuestiones Entonces Yo no puedo pretender Créeme El santurrón ¿Cuántas mujeres Te has besado en la vida Randy? Una vez sacamos un cálculo Ah pues hay una cámara ahí Hay una cámara Sí Hay una cámara Tú me ganaste en el cálculo No Sí Tu feria aquí Es chiquito Pero peligroso No pero yo Yo no Como Una Por ahí apuntado Randy Randy Oye esta circunstancia Sí Una sielva de Dios Se convirtió Se convirtió la siel Tiene cuatro muchachos Ah pero es que son cuatro Bloquéala inmediatamente Pero es de Dios Pero si son dos O uno Pero escucha Es nueva criatura Es nueva criatura Se convirtió la sielva Tiene cuatro muchachos Dos son de un marido Otro de otro marido Y otro de otro marido Que ella nunca conoció Que eso fue una noche Que Pero se convirtió Y le sirve el Señor En una sielva de Dios Y Dios la usa Y profetiza y de todo Y fluye en los niveles Y de todo ¿Tú te casarías Con una mujer En esa dimensión? Solo si Dios me dice Arrece ahí Si Dios me dice Arrece ahí Yo arrece Ojo Si Dios me dice Porque te voy a decir algo Tampoco es que No vamos a juzgar La gente por su pasado Exacto No porque Tú la estás ahogando Por su pasado No 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 porque Porque ella es una sielva de Dios Aunque sea linda Yo lo hago solo Si Dios me dice Que arrece Algunas veces Dios no me dice Y yo tiro mi patada Y ahogado Porque que no tengo A la cola de mí Pero viejito Son cuatro Y hay muchos hombres Con que pelear Y yo soy un solo Y a mí no me han dado Un solo vaso de leche Para yo Hermano Ay te voy a decir Como me dice el gordo Hermano Hermano No te voy a decir algo Eh Yo Le daría una oportunidad En el caso hipotético De que Dios se me aparezca Pero Hay batalla Negro Hay batalla Si he dos hijos Un niño Pero cuatro Ñaños Y con tres marios Cuatro con tres marios Y yo viviendo El día a día Ahora si Randy Analicemos ya algo De forma crítica Y seria Más o menos Randy Ventajas que podrían haber En una persona que Bueno mi hermano Es una mujer diestra Si se vive bueno Si se vive bueno Se come bueno Debe de saber cocinar Obvio Una mujer Que ha tenido varios esposos O un esposo Te hace tu comidita Te atiende bien Te dice Ven que la cena está lista Te da tu comida en la boca Una mujer bien Y te voy a decir algo También La mayoría De ese tipo de mujeres Son mujeres Que le ha tocado Echar para adelante Como madres solteras Y no son una que da Tienen su casa Tienen su yaipeta Tienen su carril El factor económico Randy para ti Influye mucho Demasiado ¿Por qué? Demasiado ¿Tú te consideras Un chapeador Randy? No un chapeador Yo me considero Una persona coherente ¿Cómo así? Porque yo no le puedo Vender sueño A esa gran audiencia Y decirle Ay no Que yo Me interesaría Por una mujer Tú tienes tu celular Ahí a ti Sí está aquí Mándame un mensaje A Nicole ¿Tú tienes el número De Nicole ahí? Nicole ¿Qué? Nicole de Jesús De Espicante Sí tengo No su número Pero la tengo Ok Escríbemele a Nicole Que te mande Lo que ella me mandó A mí Que como estamos grabando Ella me mandó Un asuntico Que me gustaría leer aquí Mira a ver si Te lo manda Dame lo que le Mandaste a Félix De los hijos De la ventaja De casarse Con una gente Con hijos Las ventajas De los Ok Entre No porque Espérate Porque el mundo Va a pensar Que yo soy chapeador Déjame explicar Ok Desata Desata Randy Félix Lo que sucede Es que Yo No me enfoco En que ella Tenga dinero Sino en que Tenga deseo De tirar para adelante Entonces Cuando yo veo Eso mismo Eso mismo Lo que dice La chapeadora O sea No es que tú eres Chapeador Pero son indicios Y señales Porque eso Mimito Lo que dice La chapeadora Dinero No No lo que pasa Es que Como te digo Chapeadora Es la mujer Vividora La mujer Para la gente Tú sabes Que yo soy Un trabajador Incansable Un chico De proyectos Ideas Yo le creo A Dios Dejé Todo por Dios Estoy tirando Para adelante Vivir Esta pandemia Me ha dado En la madre Ahora ¿Qué tiene de malo Que una mujer Sostenga Economía Que eso Eso es malo Que una mujer En algún momento Determinado Porque ellas No pueden dar Porque eso Que honran al ungido Porque honran Sabe que yo tengo Un video pendiente Con uno de mis mejores amigos Ernesto Espinosa Y estaban hablando de eso Randy Tú lo has vivido Que tú has ido a Chile Y has ido a países Culturalmente más desarrollados Que la mayoría de los países De Latinoamérica ¿Sabes qué fenómenos Yo he encontrado Randy? Que en los países Más desarrollados Culturalmente Las mujeres Son aparentemente Más lanzadas Pero no es Que son mal lanzadas Es que tienen Una percepción Diferente De las relaciones Amorosas Y te dicen Wow Tú me gustas A mí me gustaría Conocerte Bebemos un café Contigo En Argentina En Chile En países culturalmente Más desarrollados Yo pago la cena Tranquilo Si Si Es un nivel De madurez Que por ejemplo Yo lo expreso aquí Y yo paso como un loco Como un machista Si no hay En el chat Están acabando Si mira Mira como están comentando Pero es porque No han tenido La oportunidad De abrir su Su mente A nuevas culturas Si Como yo soy un hombre Multicultural Yo puedo hablar Desde mi concepción De que eso no importa Eso no influye Ahora Si usted no tiene Donde caerse muerto Viva la vida Lejos de Tú aceptarías Estar con una mujer Que aunque tenga sus hijos Te mantenga Yes Pero entonces Entonces el asunto No son los hijos Entonces el asunto Tuyo económico Porque entonces Entonces lo que tú Estás midiendo es Que si tú te casas Con una mujer Que tenga sus hijos Tú vas a tener Que mantener Los hijos también Entonces A ti lo que te están Preocupando Son los cuartos No, no, no Déjate de eso No me preocupa Porque el que Se tiene que encargar De mantener A sus muchachos Porque lo hizo Yo te lo voy a cuidar Yo te le voy a Una enseñanza bíblica Yo te lo Van a nacer A criarse Gorditos y bonitos Ahora bien Deliner encárgate tú No, pero realmente Digo que sí Pero no me dejaste terminar En si Dios me dice Que esa es Claro está Si Dios me confirma ¿Cómo que Dios dice Que esa es? Él se te aparece En el baño Mentira Y te dice Esa es Mentira Eso fue lo que me dijo Una chica En estos días Y la chica No me dijo Que Dios le dijo A ella No, no, no No, no Olvídate de eso Olvídate de eso No, porque ella Ella me dijo Esa es una cosa Esa es una cosa No, pero que tiene 16 años también No, sí Es muy joven No, pero no es ella No es ella Pero es otra Que me dijo Que Dios le dijo Que ese es su novio Yo dije ¿Cuántos años tú tenías? 15 años Dios me dijo Esa es a los 15 Y desde los 15 Estamos juntos Y le dije Tú sabes que Cuando un noviazgo Pasa de dos años Hay batalla Sí Entonces Están arreciando ahí Pero ellos Han logrado su cometido Eso es otra desventaja Randy De casarse con una mujer Que tenga hijos Una mujer que tiene hijos Tiene ciertas necesidades físicas Sí Que tiene que atender Porque si tenía hijos Es que ella tenía Un hábito sexual de vida Estaba activa sexualmente Sí De que toda la noche Su esposo llegaba a la casa No toda la noche Necesariamente Porque cuando El matrimonio avanza A lo que era diario Se turnea por día Hoy no Hoy sí Hoy no Hoy sí Se vivía Se vivía Se vivía Por lo menos Se vivía Se comía bueno Se comía gallina Como dice un tío mío Entonces Esa es una mujer Si le llega un momento Donde le da frío El día se pone lluvioso Que no sé Lo que tienen Hay unos demonios Que se mueven en la lluvia Randy Todos los días que llueven Yo ayuno Desde que llueve Jeffrey es mi testigo Desde que llueve Ayuno Señor Randy Eso no es una desventaja ¿Podría ser eso una desventaja? No Porque ella se convertiría en tu maestra Eso no sería una desventaja Randy No Porque ella Se convertiría en tu maestra ¿Cómo? Sí Randy Y está bien Que una mujer le enseñe a un hombre En ese sentido En esa dimensión Pero claro Porque lo que no es igual A ti te han enseñado Randy Realmente yo aprende a predicar solo Nadie me dijo Cómo se tenía que predicar Aprende a predicar En cinco pasos Disponible en YouTube Sí Porque tú me quieres meter al medio Pero ¿Qué te digo Feli? Sí Siempre aparecen personas Que te dicen Mira esto es así 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 Y tú dices Ay que bien Y se vive la vida Pero no me ha tocado estar casado ¿Cómo tú saldrías De ese momento Randy? ¿De cuál? Si es una persona que tiene hijos Tiene que ser una persona Por lo menos independiente Que ella vive sola Que vive en su casa Claro Ella te invita un día a cenar Son novios Voy Ella te hace unos espaguetis Como te gustan Con frito Voy Nunca olvidaré ese día Que estaban en uno de los restaurantes Más caros de este país Con los muchachos Estaba Natán Estaba el Fili Estaba Rubinky Los hijos míos Habían unos ¿Cómo los hijos tuyos? Natán y el Fili Esa gente Entonces Estaban unos pastores ahí también Todo el mundo pidiendo Langosta Oye lo que pidió Rubinky Costilla de cordero Oye Con Rubinky Oye lo que pidió Rubinky Usted se sienta Yo estoy al lado suyo Y usted llama al camarero Y le dice Ay tostónico Hay empagueti Con frito Yo no puedo crecer No lo que pasa es Negro Que yo tenía ese deseo Entonces Cuando yo tengo un deseo De comerme algo Yo no me llevo De los estándares De los estándares Ni que voy a comer eso Porque suena fino Y me hace fino Yo me enfoco En complacer mis gustos Espagueti con frito Es lo que quiero Y ojo Yo iba a pedir un arroz Con huevo Era pues Iba a bajar mucho Uno de los restaurantes Más caros de este país ¿Cómo se llama? Es el El GW Mario Pero la hamburguesa Que yo me comí Es más buena Que lo que yo comí La hamburguesa de búfalo Es verdad Es focate en búfalo Y olvídate del mug Realmente esa comida No era muy buena A mí no me gustó esa comida El lugar era muy bueno Y era carísimo Pero no era muy buena La comida Randy Llegué a la casa de la chica Llegaste a la casa Y hay unos paqueticos Entonces Como dice Felipe Que hay un aguacero ahí Comenzó a llover Tú no te puedes ir Rápido Pero fue una emboscada Entonces Se creó No el diablo Se crea un momento Hay un frito Está la conversación Ustedes se quieren Randy Ella ya tiene experiencia Ella ya no tiene límite Ella ya no tiene límite Porque esas mujeres Que se aprendieron A hacer de todo Randy Y tú estás ahí El balón de Dios Ahí Y quedamos ahora De 10 minutos Y oraste 10 minutos Y el día fue difícil Se te pichó una goma Mucha batalla Mucho estrés Ay sí ¿Cómo tú resuelvo Un momento? Como me vayan a levantar Porque de ahí Usted no sale vivo Nadie sale ileso No ataques al enemigo En su terreno Entonces lo más sabio Sería evitar un momento Correr Correr Mi hermano Salir corriendo Dejarle la ropa Si es necesario En la mano Pero salir corriendo Pero te voy a decir algo Feli es difícil Pero te voy a decir algo La mayoría de esas mujeres No es que son muy dadas A ese sexo deliberado ¿Cómo? Sí Esas mujeres Se cansaron de eso Sí Vienen de De experiencias Le voy a decir algo Erróneas Entonces ellas quieren algo Le voy a decir algo ¿Quién está conmigo? Filma ahí Te dice Bobo Entonces es mejor así Porque si tú estás débil Ellas te ayudan Ahora la batalla Es cuando lo dotan débil Cuando lo dotan débil Oh mi hermano Yo creo que ellas Son más vulnerables Que el hombre Pero por supuesto Porque han vivido el mundo Tú sabes que la mujer virgen La virginidad La detiene mucho Porque ella cuida mucho eso De entregar eso A una persona especial Y todo eso Pero ya cuando No hay esa limitación Y hay amor Y hay cariño Y hay hijos Y hay un hábito ¿Me entiendes? Que te recojan Negro yo te voy a decir algo Yo tengo que pensar Lo que voy a decir No Exacto No porque en estos días Yo fui a una iglesia Y prediqué Un tremendo sermón Tremendo Y había una joven Que se estaba riendo Alante muchísimo Mientras yo predicaba Algo serio Que no en esta faceta Que estoy Ella se reía Se reía Se reía Y luego al final Me pide una foto Y me dice Ay Yo me reía La palabra estuvo poderosa Pero yo me reía Porque es que Yo te veo en picante Pero edificante Con otra forma Y al verte aquí Tan serio Como que me dio Esa sensación De Y No, no Se sintió Se sintió linda La experiencia Yo veo que esto Está viral Viejo Esto lo ven Hasta los rabacucos Ojo Ellos no eran rabacucos Pero esto lo ve todo el mundo Entonces yo tengo que cuidar Mis palabras Pero habla Habla la cosa clara Porque tú la hay claro Yo soy clarita Sí Yo soy clarita Pero di la cosa medida Pero claro Claro, exacto Pero no le voy a decir A la gente que caí Porque yo caí en esa historia No porque Esa es la historia Tú tienes que buscar No, no Pero ya yo caí Yo estoy caído en esa historia Tú tienes que buscar Cómo levantarme Yo caí hace rato ¿Tú te diste cuenta Que me quedé en el aire Y fue que caí viejito Y hay que buscar un método De restaurar Porque es que caí Randy Para culminar Y para levantarte Danos un consejo Aconsejanos Ilústranos A la luz de las escrituras ¿Cuál es el comportamiento Que debemos de tener En un momento de indecisión Como el no saber Si entrar en una relación Con una persona Que ya tiene sus hijos ¿Cuál es el comportamiento Correcto Que un creyente Debe de tener? Bueno yo creo que Todos debemos de entregarlo En la mano de Dios Que sea Dios Que nos dirija Y no El beneficio O lo negativo Que nosotros podamos ver En esa relación Sino que sea La voluntad de Dios Lo que viene de Dios Trae paz Y aunque tenga hijos Y eso genera paz Y felicidad A tu vida Quizás sea lo que Dios Quiere a tu lado Porque muchas veces Nosotros queremos Tener cerca Lo que Dios quiere lejos Y tener lejos Lo que Dios quiere ser Natán el profeta Dijo En uno de los videos Cuando estuvo por aquí Natán el profeta Tu amigo Mi hijo No Respeta Natán Respeta Natán Natán dijo Que todo en el matrimonio Se agrava Cuando la cosa llega Al matrimonio Bobo es lo que hay En una circunstancia En un noviazgo Con una persona Que tenga a sus hijos Si hay señales De que los hijos Son problemas En el matrimonio No sería ya Porque ya en el matrimonio No es que ya tiene hijos Es que tienen hijos Porque ya esos son Tus hijos también Prácticamente Son míos ¿Qué sería sabio entonces Viéndolo de esa perspectiva? Si ya en el noviazgo Tú estás viendo Que hay batalla Lo recomendable sería Correr desde ya Porque hay batalla Estaba con ella un día Llegó el papá ¿Cómo tú dejarías A una persona Que tú te encariñaste Con ella? Que ya tú la besaste Barón Y todo La besaste Hubo besos Hubo cariño Hubo amor ¿Cómo tú te dejarías De una persona así? Porque tiene hijos ¿Cómo tú tienes Esa conversación? Bueno Yo La sinceridad Ante todo Ajá La sinceridad Pero Claro Y un pero Porque tú no le puedes Tú no le puedes Dar pecho así Tú le dices Que realmente Tú no te sientes Preparado Con la madurez Suficiente Para llevar Una relación De este tipo Que entiendes Que más adelante Esto podía Causar problemas Y que lo mejor Es dejarlo hasta ahí Ya ¿Te ha pasado Randy? Randy Tú sí has Concluido muchas relaciones Algunas Y has pedido Muchas excusas Tú sabes que sí Yo he terminado Siempre soy yo Que termino con ellas ¿Es verdad? ¿A ti no te han dejado? Que yo recuerde no Voy a decir Realmente Ay mira Como me acaban En los comentarios Sí te están acabando Son interrogantes Ustedes saben Que yo no le voy a aprender El sueño Son interrogantes No 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 Es que no es Soy yo Randy La única mujer Que a mí me ha dejado Voy a decir su nombre Y busquenla en Instagram Y escríbanle Y pregúntale ¿Por qué dejaste a Feli? La que yo conozco Tú no la conoces Ah ok Alejandra Ramírez Yo conozco a Alejandra ¿De dónde tú la conoces? San Juan De San Juan Pero tú no has ido a San Juan Tú nunca la viste Yo estaba en San Juan estos días ¿Y tú viste a Alejandra? Vi a la amiga No 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 O sea 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 Vi a la amiga Vi a la amiga Porque la gente Cuando se entera Que yo estoy en un pueblo Me dice Vamos a juntarnos El libro La foto Y así Andaba con Jeffrey Con una gente ahí Y yo sé Yo sé Yo iba ahí Y yo no fui Te quedate Porque yo tengo trabajo Guau Ella te dejó La única me dejó Después todas las otras Yo le dejaba Guau Pero Alejandra Sió la única Y yo creo que Fue lo mejor Porque A nivel de todo Yo y Alejandra Somos amigos Somos panas Me llamamos bien Somos heavy Tú la superaste Superaste eso Porque lo está hablando Aquí abiertamente ¿Qué te digo yo? No, no, no Yo lo superé Yo lo superé No, Alejandra sabe Alejandra sabe Lo que pasa es Feli que tú sabes Cómo yo soy Yo soy una persona Que Soy una persona Que piensa mucho Incluso me están saliendo Canas Yo disfruto Leer Jugar ajedrez Tomar capuchín Escuchar rap Lento Yo soy una persona Extraña Entonces yo te estudio Yo me siento contigo Así Y doblo la pierna Y te doblo la pierna Exactamente Y te abro el libro Y hay que comprarlo Y te pongo así Guau Y qué bien compartir contigo Guau Y cómo está todo Y tu madre Yo te estoy haciendo preguntas Que tú piensas Que es de la vida Pero realmente Yo te estoy haciendo Un autoanálisis Estudiando tus gestos corporales A ver si tú metes un ojo Si tú haces Esto y lo otro Se te va la guagua ¿Tú te casarías Con una mujer Que tenga una mirada Como la de soporte Mi locura? Sí Sí porque eso Una vica Lo físico No es muy importante ¿Tú te casarías Con una mujer vica Sincero Delante del dios Que te dio ese libro Mi hermano Yo creo en el dios De la doble pulsión Si ella vica Me verá doble No pero qué va Yo lo hago Con lo que Dios diga Pero te voy a decir algo Feli Yo estudio Entonces Si yo veo batalla Yo corro Yo corro Porque yo sé Que cada quien Tiene un trasfondo Diferente Cada quien Tiene su batalla Pero viejita Tú no puedes Tener una batalla Así de la cuenta Porque entonces Tú no estás capacitada Para llevar una relación Porque a mí Lo que me gusta Hablar Sé coherente ¿Por qué tú hiciste esto? ¿Por qué esto? Vamos a hablar Pero cuando yo veo Al momento de hablar Cuando ella me está refutando Me vende mucho sueño Y me pone mucho huevo Yo dije Wow Perdiste tu minuto Millonario Pero eso es lo que no entiendo Randy Yo siempre he visto Como que tú eres el bueno En las relaciones Tú estás más bueno Que las mujeres Con las que tú has hablado Tú siempre me has querido Vender así No te pregunto Porque eres tú Que lo dice Mira lo que tú acabas de decir Ahora mismo Randy No, no, no Porque No es que yo sea el bueno Ajá Es que yo exijo Lo que yo doy Entonces yo te doy Una relación de calidad Yo soy un hombre atento Yo soy cariñoso Y tú lo sabes Yo soy un chamaquito Que va a estar ahí para ti Wow, wow En el momento de la enfermedad En el momento de la angustia Yo estaré ahí Yo soy un hombre fiel Viejito Fiel hasta la muerte Real hasta la muerte Y no a Noel Wow Bueno Señores Tenemos que saludar Y felicitar A las personas Que nos están apoyando A través del Super Chat Dale su respectivo mention Mira, mira, mira Ay Sí ¿Quién es esa? Ese mismo Esa mismo Pero esa gente que salen aquí Son la gente que apoyan Que apoyan el Super Chat Fíjate, le voy a decir algo Esto camina con su apoyo Estamos creyendo Y estamos creciendo Gracias por sus aportes A la distancia Le bendecimos Y estamos contentos Esperamos llegar a 50 mil suscriptores Cuando lleguemos a 50 mil suscriptores Tú vas a subir un video desnudo Me dijiste No, no Te dije que vamos a hacer un video Que se va a ir viral Porque hay cositas buenas Que vienen por ahí Pero háganos llegar a los 50 mil Sí, bien Muchas gracias por estar aquí Suscríbase a este canal Deje su like No se vaya de este video Sin dar like Déjenos en la caja de comentarios Cuál fue su parte favorita De este video Y recuerde siempre Pues Apoyarnos en las diferentes plataformas Kasha PayPal Gracias por su apoyo Gracias por su cariño Recuerde que cada dólar que usted dona Vale un mundo para nosotros Porque esto Esto lo movemos Con todo el amor del mundo Lo hacemos con todo Con todo el ánimo del mundo Pero no es tan fácil Como parece ser Mi hermano Gracias por estar aquí Dios te bendiga Shatara Basay Nos vemos Suscríbase a este canal El canal de Radio Montella Está aquí abajo No sé si está Si está ahí Si está ahí ese Está ahí abajo Suscríbase al canal de Radio Bendiciones De la Vídeo De la Vídeo